Carolina, 25 años, Aries, emprendedora, soñadora, pero ¿quién no lo es cuando se gana 280 millones de pesos? Atrévete a soñar con los astros y gana apostándole a tu signo zodiacal con Super Astro, el astro que te hace millonario, autoriza con juegos. No olvides suscribirte a nuestro canal, haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.